Muy buenas a todos, bienvenidos a Carbocommons, soy PauperMage y me dispongo a disputar la segunda ronda del último daily de Pauper que se juega con el sistema de premios que ha habido hasta ahora. Vamos a ver, tenemos los tierras, ganador de tokens, un pájaro, yo creo que está bien, para empezar, está bastante bien, bueno, bajan azul, vamos a bajar nosotros rojo. Aquí tenemos la Delver, bien, como podemos imaginar tiene una nube de hadas, perdón, tiene una spell status sprite esperándonos ahí a la vuelta de la esquina, así que yo voy a esperar hasta su mantenimiento para invocar Raid y Alarm. Bien, no hace, corta mi Raid y Alarm, pero al menos dificulto su desarrollo este turno. Y probablemente esté habilitándome para invocar otra cosa más interesante, como por ejemplo un Teniente Ramosiano. Voy a bajar un Teniente Ramosiano, y ahora voy a bajar una Voror Garrison, me voy a levantar una montaña. Voy a hacer el turno. Estoy indefenso, obviamente, ahora mismo ante un Ninja, un Ponder, imagino que buscando algo así, porque un Ninja es tremendamente valioso. Vale, no ha barajado, baja tierra, me lo devuelve a la mano, bueno. No tenía Ninja, vale. Tentador, Involto. Voy a intentar bajarlo de nuevo. A ver si le da por cortármelo. Bien. Vale. Bajo a la montaña y voy a hacer tal que así. Lo voy a intentar, por lo menos. Bueno. Yo creo que no ha estado mal. Voy a bajar tierra rápida. Voy a intentar bajar de nuevo Teniente Ramosiano. Y ahora voy a intentar bajar un Riff Watcher, por ejemplo. Me cortase Squadron Hawk me haría bastante más daño y obviamente Rainbow Mermaid también. Hasta que no necesite realmente de Rainbow Mermaid, pues no lo voy a invocar. Bajo esta tierra. Ganar una vidita. Voy a atacar. Con Vigilagrid D'Aven. Y voy a cederle el turno. Muy bien. Probablemente ahora lo que querré es intentar colármelo. Y ante eso pues yo voy a... Perdón, esta no. Voy a dejarla ahí marcada un rayito. Me busco otro Vigilagrieta. No sé si decidirás levantármelo a la mano. O qué harás. Pero yo, de momento, quiero parar tu Spellstarter. Bien. Por parte que no tiene demasiada cosa en mano. Veis su plan, su magnífico plan. Era que entrase el ninja, pero le ha salido un poquito mal el tiro. Bien. Un rayo. Interesante. Tenemos para... Dos, tres, cuatro, cinco... Lo que me interesa seguir metiendo la presión con Vigilagrietas. Y tener en línea esto. Creo. Bien, la voy a jugar haciendo esto. Entra. Me parece que ha entrado muy rápido, con lo cual tendrá puesto el Yield. Eso quiere decir que... Que no tiene ahora mismo en mano un corta. Podría llegar incluso a jugármela. Con un Ray-Bog más vent. Y estaríamos hablando que lo haría... Un, dos, tres... No, un, dos puntos. No, no me lo voy a jugar en el momento. Creo que es más interesante. Bien. Seguimos. Está acá. Voy a buscar otro Vigilagrieta. Ganar las vidas. Y no hace nada en respuesta. Así que lo voy a poder bloquear. Si lo puedo bloquear, ya no ganará... No lo ganará la carta. Bueno. Ahí tenía otro ninja. Bueno, muy controladita esta partida, creo. Cero cartas en mano. Con lo cual ahora es el momento de bajar Ray Bombardment. Tres... Y uno. Bien. Tenemos... Tres tierras. Vale. Creo que voy a liquidar su ninja Ahora Auto Stack abilities Y el Always yield Vale Y ahora Un rayito aquí Mesa limpia Cuatro puntos Bajo tierra Y tú juegas Con cero cartas en mano Muy mal se me tiene que poner A ver que no va a dar una partida en el siguiente turno Perfecto Perfecto Muy bien Pues control del ver Claramente Electricery Son interesantes Y claramente Pyroblast Estaría bien tenerlos Vamos a ver ¿Qué podemos quitar de aquí? Podemos quitar Me voy a jugar a quitar la ganancia de vidas Esto funciona estupendamente bien Ya hemos visto No puedo contrarrestar Un armero veterano Pues muy interesante Pero si me lo levanta la mano En el momento más neoportuno Me quedaré Me quedaré dos velas Es difícil Quitar ahora cuatro carteras de vidas Voy a quitar esta Me interesa meter la presión De la velocidad instantánea De raise y alarm Voy a quitar Voy a quitar No sé qué deciros Un texto Porque esto lo corta Fácilmente con unas hadas Y esto no Voy a dejarlo así Voy a quitar un teniente ramosiano Voy a quitar Si quito prismatics trans Estoy siendo Tremendamente agresivo Y confiando mucho en mi Voy a quitarlo Porque como tengo margen He ganado la primera Voy a intentar arriesgar Y viajar a nada Si me interesa tenerlo Voy a jugar un poquito más Ahora sí Voy a hacer así Y voy a meter esto Porque esto Perdón Aquí Porque esto funciona Tremendamente bien Una vez está en mesa Si se queda Funciona muy bien Y ya sé lo que tenía que haber hecho Tenía que haber quitado El pacifismo blanco Rebelde Y haber dejado un chulito Porque el pacifismo Lo puede evitar Levantándose la criatura a la mano Vamos a ver Manita 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 Que me gusta regular Tengo un piro last Pero Es un poco arriesgado Ah, me la voy a quedar Venga Robar los generadores de tokens El himno Otro himno Perdón, otro generador Tengo que jugar con pies de plomo Aquí Se ha estancado de maná Muy probable que tenga Un corta Pero Tampoco tengo otra cosa mejor que hacer ahora mismo Bueno De momento ha entrado Así que ya tengo algo ahí para parar sus golpes Y meter presión Ya tengo mala rojo Con lo cual Tengo piro last Habilitado Bien Un delber Que era lo que imaginaba En cierta medida Vamos a ver Y creo que le voy a ceder turno Y voy a jugar Raise the alarm Y si la cosa se pone fea Vamos a esperar a que se transforme Si se transforma Que imagino que sí Ah, pues no ha transformado Bueno, entonces le voy a jugar al rey de alar Para defenderme de su dedo Si le diese por atacarme Rey de alar La puerta, ¿verdad? Voy a dejar que la corte Porque piro last Me puede hacer mucha falta después Bien Bien Bien, la tierra Creo que me conviene esperar Porque si no me quedaría Demasiado Desguarecido Después Voy a pegar Y voy a bajar Un Avelry Watcher Tal que así Spire Golem Vale, pues al Spire Golem Respondo con un ratio aquí Creo Un Bound Insider Un Bound Insider Fantástico Me parece muy buena opción Tiene un S&P Tiene un S&P Seguro Pero bueno Mejor que utilice el S&P En su criatura que es la mía Vamos a ver Creo que es demasiado arriesgado Tirar así Porque puede que tenga un Echoing La única solución que pueda tener él Un Echoing Decay Perdón Perdón Un Echoing Truth Un Echoing Truth Voy a intentar aguantar un poquito más Voy a hacerlo dos puntitos más Y voy a esperar Un Mana más Con un Mana más me lanzaría Está bastante cortito De Tierras Ahí Tenía que hacer el Snap A su criatura Supongo que su plan era Ahí baja Tierra Un Delver Bueno No es peligroso para mí Y el Golem Vale Tenemos Etapea entero Squad Hawk Bueno Tres cartas No sé Creo que ha llegado la hora Voy a intentarlo Esta criatura ya no va a hacer nada En el ataque Así que vamos a intentar Que lo haga en la defensa Vale A ver qué pasa Si él tiene entre esas tres cartas Alguna amenaza real Me ataca Me dejo pasar Probablemente tenga un Ninja Para coger al Golem Normal No pasa nada Voy a bajar al Golem Bien Doble Pyro Blast Qué bien Esto es bueno Esto es bueno Voy a bajar más conservador De momento Voy a bajar un pajarito Cogemos los tres restantes Bien Y de los cuatro que tengo Entrarían tres Y podría bajar otro Para bloquear Ninja Voy a intentar Que entren un par Porque solo dejaría en doce puntos Que es un número muy redondito Para atacar con cuatro criaturas Que entren Con Guardian's Plage Ataco con tres Que muera una En el intento Vale Voy a intentar Bloquear Al Ninja Y que me queden en pie cuatro No Decide atacar con todo Es un valiente Voy a bloquear Al Ninja Necesito Esto en línea No ha robado tierra Con lo cual Se vuelve a quedar Girado Bueno Vamos a ver Voy a bajar tierra Y creo que voy a bajar Un pollito más Es tremendamente arriesgado Hacerlo ahora Lo voy a esperar Y voy a dejar Tiro Blast Tengo doble pirolas Para proteger El himno Aj Eso es lo peor Que podía haber Ahora Ataco con todo Intento parar Ninja Por lo menos Voy a dar Voy a Voy a Voy a bien yo creo que se ha riegado, otra vez tenga tres cortas no lo sé creo que lo mejor es hacer así bien, ahí gasta uno y ahí tenía otro errado es raro, ese movimiento ha sido raro estamos hablando de dos tiene letal ya en mesa 8 y 3.11, yo voy a necesitar bloqueadores sí o sí se la juega, hace el deprive hace el deprive se lo voy a dejar pasar porque yo tengo para bloquearle un par de criaturas y ya está porque no lo sé bien, un par de caderno quien se establece pero no lo sé Otro ninja más No me lo creo Qué fuerte Qué fuerte Qué terrible ninja Bueno Vamos a ver Pues de esta No ganamos Después de dar la vuelta Me ganaría Tal vez sea más razonable Jugar a la defensiva Si no bajo esta criatura Lo tendré mal Creo que es mejor Que la intente bajar Malos que ahora ya No puedo hacer Más que Bajar bichito Vamos hablando de seis Defensores para seis atacantes Tengo siete puntos de vida Puedo hacer que Mura Vamos a ver Siete puntos Necesito bloquear Adelber No sé si tengo lag O si además del lag mental Que tengo El hablar me produce Aún más lag Pero el caso es que yo Con el tiempo voy fatal Si me pongo a grabar partidas Comentada con vosotros Se me escapa el tiempo Se me escapa el tiempo Se me escapa el tiempo Hola Hola hija Venga la de Vente ahí Papi Hola Hola Seis Cuatro Dos Me va a llevar a ningún lado Defender esto Salvo que Consiga un doble himno Lo voy a intentar Fue Timon Gash Que le va a dar aún más recursos A esta partida ya no la puedo No la puedo ganar Nada Una tierra más Voy a conceder A intentar ganar En cinco minutos Este me escapa el tiempo Y en este caso Ha tenido muchísimos recursos Él en mano Ese triple ninja Que ha venido estupendamente bien Me ha permitido Ir enderezando la partida Poco a poco Y bueno Yo no sé Tal vez en algún momento Haya pecado de De prudente Pero en cualquier caso Él tenía ahí cortas Si hubiese intentado Hacer el himno Habría tenido ahí cortas Y Pero creo que lo había andado Porque tenía unos doce puntos Para entrar Y él Me usó doble corta De doble coste Quién sabe Si tenía un dispel En mano No lo sé No lo sé Pero probablemente Ahí hubiese sido mejor Ser más Más osado Menos prudente Y haber atacado Con todo Bueno Esa es la La gracia Entre comillas De magic Que hay muchas soluciones Distintas Y que Al final La unión De todas ellas Es la que te lleva A la victoria O a la derrota Bien Vamos a ver Que está banquillando Nuestro rival Tengo que intentar ganar Esta partida Como sea Porque si no No tendré opción A premio Recapacitando Sobre la partida Bueno A ver si A ver si se decide Mi rival Con su banquillo Ahí está Sí Quiero jugar primero Un, dos, tres Tengo tierras Tengo himno Tengo Vale Ahora Bajo esto A ver si me hace caso Esto Cuanto más lo necesito Menos caso me hace Bien Seguimos Bajo tierra Bajo halcón Necesito meter presión Yes Voy a cogerme un par Voy a cogerme tres Voy a cogerme tres Y voy a tirar El battle script A un cementerio Porque no me queda tiempo Para invocarlo De otra forma Bajo tierra Pego Bajo tierra Ramosiano Y lo last Ahora podemos hacer Escuadron Hawk Y retro De verdad El screech Y después Reza por un himno Se lo estoy pensando Bastante Caramba Bueno Ahí sigue Se ha decidido Poner las dos En el top Y me levanta A la mano El teniente Bueno Vamos a ver Fastidio Porque me habría gustado Tenerlo aquí Pero bueno Voy a Atacar Con este Voy a bajar Otro pollito No uso la habilidad Bajo Bajo por Harrison Levanto Levanto Llanura Y nos vamos Tengo un himno En la mano Así que No puedo llegar Intentar No puedo llegar a intentar Bajo llanura Swearhawk No Mata el grich Tiramos Un deprive Un deprive Me la tengo que jugar Yo creo que me la tengo que jugar Bueno Arriesgado No podría ser de otra forma Aquí tengo un ninja Y ahora tiene ahí Unas pedistaters de nuevo Para cortarme cualquier hechizo De coste uno Bueno Atacamos con las tres Bajamos criatura Bajamos criatura Y bajamos criatura No nos deja bajar No nos deja bajar esto Cuatro Por tres Doce Si viene es un rayito Podríamos intentarlo Tengo que dejarle Necesito mis criaturas En pie Para atacar Y bajas De παres Y a lo mejor Tengo que dejarla Tengo que dejarla No nos deja bajar Y bajar Lo ves Y bajar Y bajar Lleguimos Y bajar Y bajar Y bajar Queda un minuto y medio Tengo que quemar todas mis naves Entra Bien Al menos me quedo aquí a tiro de rayo Lo cual no es una mala noticia Tiene un Esper Stutter Es decir, que tiene las bloqueadoras Intentar aguantar al máximo su invocación Obviamente Bien, interesante Eso no lo puede cortar con el Esper Stutter Creo que Blanco y en botella Me la juego del todo por el todo Tenía un Counter Spell Bueno, una pena Un 90 volt Creo que tendría que bajar la Pell Stutter Vamos a probar Deduco que saca la Spell Stutter Bien Yo en respuesta Y yo en respuesta Rayo por si acaso tiene otra Spell Stutter Bien Nos la llevamos Ha sido Al Sprint Ha sido arriesgada Desde luego Pero bueno, en esta ocasión Ha salido bien el riesgo Y nos hemos llevado a la partida Seguimos vivos en el Daily Y nada Siguiente ronda Hasta otra Un saludo Nada, seguimos Y nada Vamos 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 Gracias.